Mi barrio se quedó muy solo Yo la tuve que buscar Los tiempos ya no son como antes Los tacos regalados la gente quiere agarrar Luego me fui para el gabacho En poco tiempo resultados yo miré La música es uno de mis vicios Voy por un buen camino, mis sueños cumpliré Los fines de semana, lectura la cantada Y billetes verdes aparecen de volado También en construcción Me lo estoy rifando, la letra no me agüito El de arriba me respalda Por ahí tengo amigos, disfruto de la vida Una carnita asada, cerveza y unos tequilas Escuchando una rulita de las más viejitas Que son mis preferidas Y este corrido va para todos los músicos Los texas Tony Corona si me llamo Yo soy nacido en Michoacán Crecí allá por aguas calientes A los 18 años yo tuve que emigrar Dallas, Texas es donde radicamos En aire acondicionado trabajamos De mi vida la familia es lo primero Tengo cinco hijos y ellos saben que los quiero Los fines de semana, lectura la cantada Y billetes verdes aparecen de volado También en construcción Me lo estoy rifando, la letra no me agüito El de arriba me respalda Por ahí tengo amigos, disfruto de la vida Una carnita asada, cerveza y unos tequilas Escuchando una rulita de las más viejitas Que son mis preferidas